La primera pregunta, la segunda pregunta. Gracias al anónimo que ya nos está, ya se contactó con nosotros. Sí, sí, es de ahorita. Anónimo, ¿el universo es finito o infinito según la Biblia? De la década de 1950 hacia atrás, tanto filósofos como científicos ateos tenían como un argumento fuerte a favor del ateísmo la existencia de un universo infinito, un universo sin fin. Sí, ahora, para aquellos que no tenemos conocimientos de astronomía, ¿qué implica hablar de un universo sin fin? Bueno, un universo que no tuvo un principio y un universo que no tuvo o no tiene fin. Eso es muy significativo para la postura atea. ¿Y por qué es tan importante para el cristianismo que de 1950 hacia nuestros días, la ciencia, más bien desde 1929, con científicos como Edwin Hubble, que con su telescopio logró descubrir lo que se llama un fenómeno de corrimiento al rojo? Este fenómeno, que es un tanto complicado entenderlo, probaba que el universo está en expansión. De aquí, entonces, se deduce que si el universo se está expandiendo, está creciendo, al mirar en retrospectiva, el universo tuvo que tener un inicio. Y entonces comienza una serie de investigaciones, todo esto incluso apoyado en las teorías de Albert Einstein de inicios del siglo XX. Y llega un momento en que hay demasiada evidencia para creer que el universo tuvo un principio. Por lo tanto, nace lo que es la teoría del Big Bang en la década del 40. Una vez que ya se confirma que el universo tuvo un principio, bueno, ese es un golpe muy fuerte contra el ateísmo, porque lo que sigue de ahí es una serie de análisis filosófico. Y a veces no tanto filosófico, sino evidente. Si tuvo un principio, entonces la pregunta que surge es, ¿cómo inició? ¿Quién le dio inicio? Ya que uno de los axiomas más fuertes que existe en la filosofía es de la nada, nada puede existir o nada puede venir. Si anteriormente no existía nada, si el universo tuvo un principio, se calcula hace 13.700 millones de años, más atrás, entonces era la nada, antes de que el universo comenzara. Entonces, si no había nada, ¿quién dio inicio al universo? Entonces, ahí es donde el cristianismo, la doctrina creacionista, toma fuerza. Porque, para nosotros, la respuesta está dada desde hace 3.500 años, cuando Moisés dice en Génesis 1.1, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio para nosotros es aquella explosión llamada Big Bang cuando comienza todo, porque científicamente se sabe que, junto con esa explosión que da inicio al universo, bueno, comienzan todas las leyes, todas las fuerzas que rigen el universo. Así que, podemos decir por la ciencia y no solo por la Biblia que el universo es finito. Se calcula que en la medida que esto se vaya expandiendo, va a llegar un momento en que el universo va a terminar con los recursos que él tiene y un día todo esto va a explotar. Por lo tanto, desde la perspectiva bíblica, nosotros tenemos una idea diferente con el fin del universo, pero sí tenemos la creencia de un universo finito, aunque científicamente no lo podíamos probar. Esta teoría del inicio del universo tiene alrededor de cinco siglos, pero, asombrosamente, comenzó con la teología islámica, no con la teología cristiana. La teología cristiana tomó prestado del Islam los argumentos. Creo que fue en el programa pasado donde hablamos un poquito del argumento Calam, que es el argumento que se esgrime para hablar de la existencia de Dios a través de la cosmología. Esto es, a través de las premisas de la existencia de un universo finito para llegar a la conclusión de Dios. Entonces, el cristianismo lo toma prestado de ahí y en el primer siglo se desarrolla, perdón, en el siglo XX a inicios del siglo, con este gran descubrimiento científico, se apunta al este argumento, el argumento Calam, y es por eso que podemos asegurar que el universo es finito. Aunque en la pregunta de nuestro hermano hace énfasis en cuestión de el universo es finito o infinito según la Biblia, ya hemos aprendido en otro tiempo que la Biblia podemos tomar información de la ciencia, en este caso información del argumento Calam, y llevarlo a la Biblia y poder hilvanar y ver cómo es que concuerdan adecuadamente, porque, pues, lógicamente la Biblia no va a decir, mira, hace tantos millones de años el Señor estaba así, así, y decidió que iba a hacer esto, sino que usando este método que usted ha tenido ya por hace mucho tiempo, información más el método deductivo, la baja de pechito, la aterriza y la trae a la Biblia. Es la manera en que usted da respuesta a estas preguntas. Sí, ahora, lógicamente un cristiano no necesita evidencia extra bíblica para creer que el universo es finito. Nuevamente, si es finito, tuvo un principio. ¿Cuándo se cumplió Génesis 1? 1, no sé si hace 13.700 millones de años, como se dice, o 5 millones, se cree que la Tierra tiene 4.500 millones de años de existencia, bien, la Biblia no nos da fechas, no nos da tiempo aproximado, pero lo que hacemos al tomar estos recursos científicos es demostrar que la información bíblica es verídica, que la Biblia ya lo había dicho antes de que ellos lo descubrieran. Entonces, esta información nos fortalece. Y se me hace muy difícil que alguien que no tenga estudios, que no tenga una mente académica, haga este tipo de preguntas. Por eso es a quien le pudiera interesar. Porque una persona de a pie, muy difícilmente se hace esta pregunta, si el universo es finito o es infinito. ¿En qué le podría beneficiar o afectar? Entonces, más bien estos son cuestionamientos que vienen a las mentes académicas. Que alguien que escucha, bueno, Dios es el creador de todo. Y alguien que ha estudiado en la universidad, que tiene carrera, responde, oh, discúlpame, Dios no creo en el universo. El universo siempre ha existido. O sea, no tuvo principio. Por eso hice al principio la aclaración de que esa idea tenía éxito antes de los 50. Ahora se ha debilitado mucho y aún ateos no aceptan que el universo es infinito. Saben que es finito. Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias al anónimo que nos hizo favor de mandar su pregunta. Muchas gracias, pastor, por su respuesta. Y pues ha llegado el momento.